Hay mucha gente que agradece la labor de la policía, hay otra que no la agradece y dicen cualquier cosa, dicen que son asesinos, que están ultrajando al pueblo. A esa gente, ¿qué le dice hoy el director de la policía que tiene a toda su gente desplegada en el país a lo largo y ancho para garantizar la seguridad? Esta policía, Vicky, es una policía que representa a los colombianos. Todos los policías de Colombia hemos nacido en todos los municipios del país. Entonces, pertenecemos a todas las etnias, pertenecemos a todas las razas. Tenemos afros, tenemos mestizos, tenemos costeños, representamos el Caribe, gente de la selva, campesinos. Esta policía es Colombia, Vicky, esta policía es Colombia, esta policía, por eso es la Policía Nacional de los Colombianos. Estos policías venimos de la extracción de lo que es Colombia. Todos los policías representamos lo que es el país. Tenemos gente de Pasto, de Tumaco, tenemos del Pacífico. Perdónenme que me demore un poquito, es que quiero decirlo a ellos, que es que esta policía es de ustedes. Es para servirlos a ustedes, es para servirlos a ustedes. Esta policía es garante de la ley, la tenemos clara. Esta policía es institucional, por eso defendemos la democracia, por eso defendemos la ley, por eso defendemos la dignidad humana. Defendemos la dignidad humana y nos duele cualquier hecho de violencia, nos duele. Pero sí tenemos clara una cosa, que como representamos a Colombia, como somos hijos de Colombia, damos la vida por la ley, Vicky. Damos la vida por la democracia, damos la vida por las instituciones, damos la vida por los ciudadanos. Eso hizo el capitán Solano, eso han hecho los 500 y más policías lesionados. Eso están haciendo los policías que no tienen descanso y a quien les mando, discúlpeme, voy a decir una palabra y no sé cómo me la van a capitalizar, pero no sé cómo me la van a capitalizar. Tranquilo. Pero bueno, sus policías son unos berracos, son unos berracos, sus policías son unos berracos, son unos berracos. Yo me le quito el sombrero, doy la vida por ellos, son muy buenos. Yo le digo a ellos que tienen una de las mejores policías del mundo, sin lugar a dudas. Esta policía es una… estamos bajo ataque, que hay intereses de todo lado, Vicky. Estamos bajo ataque, yo lo tengo claro, soy experto en inteligencia. Esto es un ataque sistémico organizado, esto es un ataque y jamás estoy escondiendo un hecho.